No es un fruto perfecto, es lo más necesario lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. La libertad de expresión, así es, la libertad de expresión. Siempre habrá palabras, frases y oraciones que se escapan en los momentos idóneos y precisos cuando se tiene micrófono en mano para expresar lo que como ser humano siente. La emoción nos gana en este Día de la Libertad de Expresión. En esta ocasión tan especial en la que por primera vez subo a una tribuna frente a mis amigos y colegas periodistas para expresarles sobre lo que ha sido la vida periodista en esta bendita tierra morelense. Los tiempos han cambiado, así como los instrumentos y herramientas del periodista. Lo que ayer fue la pluma y libreta de mano, hoy es la grabadora y sofisticadas cámaras y teléfonos celulares que dan la noticia y nos ofrecen imágenes al instante. Ayer fuimos hijos de la máquina de escribir y de las imprentas. Hoy somos hijos del mundo del Internet, de la nueva cultura digital. Sin embargo, la ética periodística del pasado y la que nació para quedarse sigue vigente en nuestros días como una muestra fiaciente, objetiva y real de que los medios de comunicación deben de ser regidos bajo el mismo parámetro. expresar la verdad, atreverse a decir la verdad, desafiando cualquier interés, sea mercantil o de otro tipo. Una sociedad que descansa en una información transparente y comprometida con el desarrollo de los pueblos es una sociedad que tiene futuro, que labra su futuro para llegar a estratos superiores de vida y de mejor convivencia. Ayer utilizamos las cámaras de focos, de revelados caseros. Hoy, los modernos equipos sofisticados nos facilitan nuestra tarea periodística a los medios de comunicación, sin olvidar la responsabilidad de llevar el mejor producto de nuestro trabajo a nuestros receptores. Los molinos de viento en los terrenos de la mancha y del universo son otros. Nos desafían e intentan desalentarnos con sus aspas trituradoras. Se trata de generar el desarrollo y el miedo en su intento de propagar la zozobra y la autocensura. Sin embargo, nuestros hermanos mayores nos empujan para vencerla sin razón, cual lo hiciera el heraldo de la libertad, y su fiel escudero. Hemos sido testigos y víctimas de los atentados contra la libertad. Muchos compañeros no han podido regresar a sus hogares para estar con los suyos y continuar su trabajo para cumplir con su apostolado en la geografía universal. Desafiar los estereotipos, hurgar hasta el último momento, investigar sin prejuicios y tener la imaginación suficiente e indispensable para llegar al punto de referencia, es una de las tareas múltiples que debemos cumplir y que nos exige nuestro apostolado de la comunicación y de la libertad de expresión. En una sociedad que exige grandes cambios sociales, debemos estar presentes sin cortapisas, sin disimulos. Los grandes cambios que han beneficiado a la humanidad van de la mano de la información. Sobran ejemplos. Cuando los Flores Magón iniciaron un movimiento revolucionario contra el pensamiento único y totalitario, la libertad de expresión ganó una batalla que aún sigue vigente en nuestros días. Sociedad que no se encuentra informada, se deforma y se encuentra incapacitada para seguir el sendero del progreso y del humanismo. Las nuevas generaciones de periodistas tenemos un compromiso con Morelos y con los morelenses. Son tiempos difíciles, cierto, pero no imposibles para cambiar el rumbo que todos deseamos. Los amigos y colegas comunicadores que se adelantaron en la vida cumplieron y cumplieron bien. Hoy nos toca a nosotros hacer lo propio y honrarlos. Agradezco a la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos por darme la oportunidad de enviar un mensaje al tiempo de honrar a quienes han partido y nos han dejado el mejor de sus legados seguir defendiendo la libertad de expresión. Muchas gracias.